Take your cross Y sígueme No tomes la mía Que tú no puedes Tú no puedes Mira como yo camino Te vendo la guapería Se acabó la guapería ahora No puedo casi caminar Porque hay una carga Que no me pertenece a mí Es una carga que no me pertenece a mí Coge la tuya Que bastante, ¿sabes? Solamente con la tuya es fuerte No coja la del otro Que te vas a quebrar La columna se va a partir Y no vas a llegar rápido Donde Dios quiere que tú llegues Por eso es que no lleguen Porque cuando van caminando Un poquito ya más rapidito Apareció la carga La cojo o no la cojo La cojo o no la cojo La cojo o no la cojo Así ya me cojo Chacho, cuando tú suelta esa carga Libre en el espíritu Ligerito, ligerito Como dijo Jesús Lleva mi carga Mi carga es ligera Pero la del otro no es ligera La del otro es pesa Ay Padre, ayúdame Señor Dios sabe quienes son realmente Sus siervos Conoce el Señor a los que son suyos Aquellos que no se apartan De la iniquidad Son cristianos falsos No son verdaderos miembros De la iglesia de Dios Yo creo que cualquier miembro De la iglesia de Dios Puede cometer un error Ahí está Dios para levantarnos Pero está diciendo Los que permanecen en la iniquidad Hoy estoy en la iniquidad Mañana estoy en la iniquidad Pasado estoy en la iniquidad Pasado estoy en la iniquidad Chicos, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo vencedor? ¿Dónde está? ¿Tú lo conoces? Ahora tengo dudas Si tú lo conoces o no lo conoces Porque no es posible Que siempre yo no pueda estar Cargando lo que no es mío O llevando lo que no es mío O que yo tenga que estar triste siempre Déjeme decirle algo Y no se asuste Mucha gente así está en las iglesias Muchos son muchos ¿Sabes por qué? Porque están llevando cargas Que no tienen que llevar Porque cuando Jesucristo Mete la mano a hacer las cosas Ellos vienen y meten la de Y la dañan Y yo te voy a decir una cosa Dame esa mano Dame esa mano Tú eres Dios Mete la mano ahí Ahora tú comenzaste a trabajar ahí Dios mira Dios lo está haciendo La obra Wow, qué lindo Dios no me ha pedido ayuda a mí Pero yo quiero ayudar a Dios Porque yo estoy impresentado Dios no me ha pedido ayuda a mí Ahora vengo y meto la mano mía Ahora mira lo que hace Dios Ahora mira lo que hace Dios Ahora mira lo que hace Dios Si tú me pides ayuda Yo me imagino que Dios piensa así Si tú me pediste ayuda ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Miguelito, ven a lavarme el carro Miguelito, ven a lavarme el carro Miercule, ¿verdad? ¿Wesday? Pronto viene el Señor también Una broma Una broma Y Miguelito, yo le digo Límpiame el carro Y eso me need to help clean my car Ah, no, yo ahora quiero dirigir a Miguelito No, Miguelito, así no es No, 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 no me le dé el palmo así No, no, no me le hecha agua aquí No, mira Miguelito Miguelito, se me voy And that's not something you want to do Eso es ¿Cuánto están aquí todas ahí? How many people are still here? Dejamos que Dios lo haga O lo hacemos nosotros Are we going to let God do it O are we going to do it? Confiamos en el Señor Que lo puede hacer O lo hacemos nosotros Are we going to let God do it What he's supposed to do Or are we going to put our hands in it? Gloria Mira, cuando mi esposa Amanece así Esa tía que When my wife wakes up in those days Oramos a Dios We pray to God That's it Oramos a Dios We pray to God Poquito rato That's a little bit Ver un besito por ahí Then a little kiss comes around Ver un carichito Then Viene algo Then something comes ¿Por qué fue? Why? Porque yo no la force He's an enforcer Yo dejé que Dios trabajara en ella And they got to work in Porque yo siempre le voy a Cristo ¿Cuánto le van a Cristo aquí? Yo le voy a Cristo Cristo no pierde hermano Mire, Cristo no pierde Christ never loses Pero usted y yo Si nos metemos a hacer la obra de Él Nosotros vamos a perder But if you and me Try to do His work Then we're going to lose Tú y yo no estamos Para interrumpir La obra de Dios We're not here to interrupt The work of the Lord Tú y yo estamos Para someternos A la obra de Dios ¿Y la diferencia? Porque de lo contrario No somos ovejas Somos cabritos A su nombre ¿Qué es lo que tú quieres En este día que Dios haga? Mire hermano Aquí hay una palabra Que a mí me Me estremece Aleluya Yes El verso 20 dice Pero en una casa grande No solamente hay utensilio De oro y de plata Sino también de madera Y de barro Y unos son para uso honroso Y otros para uso vile Wow ¿Cómo es eso? El verso 20 dice In a large house There are articles Not only of gold And silver But also of wood and clay And some are for noble persons And some are for ignoble Eso está profundo ahí That's very deep Y fíjense Si usted compara el oro Con el barro Con clay El oro Una vez que usted lo funde Es puro Es hard Tú puedes tirar el oro Contra el piso Que no se rompe Mira para esto Tú coges un objeto de oro Y tú lo tiras contra el piso Y no se rompe Tiene un objeto de barro Para que usted vea Lo que va a pasar Se va a hacer pedazo En otras palabras Por eso es que el oro Permanece El oro permanece Por su consistencia Es fuerte Y es Es probado Con fuego El oro Es probado Con fuego Y sabe lo que le gusta Al barro Que le pasen la mano Ese pedazo de fango Lo montan arriba El torno Y venga a mano Y venga a mano Por tanta mano Que le dan Es tan frágil Y se cae Y se rompe Pero al oro Le dan fuego Y cuando le dan fuego Brilla Brilla con el fuego Y al barro Lo que le gusta Que le pasen la mano Que el señor Reprenda el barro Queremos oro Y no barro What Claire wants Is for you Put your hand on it We don't want Claire We want gold A su nombre Yo no sé De qué tipo De instrumento Usted quiere ser Pero yo me imagino Que usted quiere ser oro Yo me imagino Que usted no se quiere Caer y partir Yo me imagino Que usted quiere permanecer Hermano Yo creo eso En mi corazón Que usted quiere permanecer A su nombre A su nombre Gloria Y aquí nadie Se tiene que asustar Si hay alguien aquí Que es vil Es viral Porque la Biblia dice Que existen Que vas a hacer Te va a juntar ahí O te va a buscar A los espirituales Y como yo conozco Pastor Que son los vil Por sus frutos Tú lo conocerás El que te venga Con bochinche El que te venga Con intriga Cizaña Te enteraste ¿Viste cómo hace? Así hace la serpiente Pero no vienen a decirte Cristo vive y reina Por los siglos De los siglos No vienen a decirte Tu solución La tiene Cristo En la mano De los tales Apártate A su nombre Que cada creyente Verdadero Se limpie De estas cosas Es decir De los que son Falsos y viles Al limpiarse Al limpiarse De los hermanos Falsos Y de sus enseñanzas Falsas ¿Qué pasó a ti? Al limpiarse Al limpiarse De los hermanos Falsos Y de su enseñanza Falsas El verdadero cristiano El verdadero cristiano Llega a ser Un instrumento Para honra Santificado Útil Y dispuesto Para toda buena obra And winning for all good work Dispuesto Para toda buena obra Winning for all good work Fulano Vamos a hacer esto ¿Es buena obra eso? Es mala obra Brother let's do this Is this good or bad? Es mala obra No Cuente conmigo Ahí yo no voy I'm not gonna go do that Aleluya Señor Si a usted le invitan A charse un cantico de marihuana ¿Qué va a hacer? They invite you to go Smoking some marihuana What are you gonna do? Si a usted le invitan A estar oyendo música del mundo ¿Usted qué va a hacer? They invite you to Listen to worldly music What are you gonna do? ¿Le va a meter candela a la carne O le va a meter candela al espíritu? ¿Qué vas a hacer? You can put fire on the flesh Or on the spirit Porque cuando hace Pum 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 When that happens Hasta las orejas se mueven Even your ears die Sigue por ahí Después llegan aquí And they come here Comienza la opción a moverse El diablo lo tiene así The enemy has them like that Gloria No tengo miedo Gloria I'm not scared Si quieres crecer recibe Y si no la reciba Vas pa' abajo hoy Estoy diciendo Que vas pa' arriba O vas pa' abajo hoy Algo pasa contigo hoy Yo estoy declarando Por el poder de Jesucristo Hoy hay un cambio Dios quiera que pa' arriba Pero si no recibe esta palabra Pero si no recibe esta palabra Serve me If you are worthy No worthless words You will be my spokesman Let the people turn to you But you must not turn to them Por tanto así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Ve hermano Yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si entre sacares Aquí estamos Lo precioso de lo mil Si yo me autoanalizo Digo esto no es de Dios Yo no lo quiero más Y cojo y cojo lo precioso Digo esto es lo que yo voy a usar Dice que será Serás como mi boca Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Y tú no te conviertas a ellos Y tú no te conviertas a ellos Ahora oye la recompensa Y te pondré en este pueblo Por muro fortificado de bronce Y pelearán contra ti La gente que siempre te ha derrota No yo no creo eso Yo no Yo creo que hay victoria para ti Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Para guardarte Y para defenderte Dice Jehová El diablo me puede dar un golpe Y hasta me puedo caer Pero espérate un momento Que ahora yo voy para allá Yo voy para allá Con el ejército de Jesucristo Y no puede darme más Lo que no es de Dios Reprendelo Venga de donde venga A veces estamos esperando El ataque de allá de Francia Sometimes we're imagining The attack from Fran El ataque está dentro de tu casa And the attack is inside your house